Bienvenidos a esta fase del curso del NOC, el Exilio Republicano y los Países de Acogida. Hemos podido ya visualizar las distintas presentaciones que han realizado, o que hemos realizado los tres profesores de este curso, y es el momento de tener un espacio para que debatamos entre nosotros en torno a aquellos elementos que tal vez podemos ampliar, o incluso confrontar opiniones, porque evidentemente el exilio republicano es también un espacio de discusión y de debate fundamental, que es como fundamentalmente se trabaja en la historiografía. Me acompañan, ya nos hemos presentado antes, yo soy Jorge de Hoyos, profesor de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, de la UNED, me acompaña la profesora Bárbara Ortuño, profesora de didáctica de las ciencias sociales en la Universidad de Alicante, y el profesor Diego Gaspar, profesor de la Universidad de Zaragoza en el Departamento de Historia Contemporánea. Habíamos pensado hacer un debate de forma lo más fluido posible, pero tal vez estructurar un poco los temas puede ser relevante a la hora de organizar el debate. Me gustaría, en primer lugar, que pudiésemos charlar, si consideráis que hay alguna cuestión que ha quedado en el tintero y que podéis ampliar o señalar de vuestros distintos temas de análisis. Hemos hablado, abordado el exilio republicano en Europa, hemos abordado el exilio republicano en América, no podemos olvidar que el exilio republicano, como yo dije en mi presentación, estuvo presente en los cinco continentes y, por lo tanto, tal vez alguna referencia a las experiencias en el norte de África, donde hubo 12.000 exiliados españoles, o también los países de la Europa del Este, puede ser interesante. No sé, os doy la palabra con esta primera idea, de que podamos ampliar o señalar o contextualizar un poco más las presentaciones que habéis realizado. Bárbara, Diego... Yo cojo el hilo e intento explorar quizás uno de los aspectos que me parece más fundamental en todo ello. Creo que se ha señalado varias veces, además por parte de los tres, resulta prácticamente imposible entender el exilio republicano español sin analizar la guerra civil española, no solamente porque sea una consecuencia de ello, sino por la importancia que en sí la guerra había tenido, insisto, también en el cambio de tendencia de movimientos migratorios y salidos de España en ese periodo de los años 30. Entonces, sí que me gusta siempre incidir en que, si bien las salidas de población que la propia guerra produce hacia el exterior fueron importantes, y es lo que en realidad está centrando ahora mismo nuestro curso, hay que tener en cuenta que esas salidas van precedidas siempre de movimientos internos de población en España. Yo creo que es muy importante señalarlo, de cómo efectivamente la caída de los diferentes frentes de batalla en España lo que está generando son flujos migratorios interiores que efectivamente van a tener una repercusión ulterior con salidas hacia el exterior de España. Hablo, por supuesto, de que antes de que se produzca la caída de Guipúzcoa en ese verano del año 36, hay un movimiento interno de población del norte que efectivamente se va retirando hacia el paso de Irún para primero ganar Francia y después, a través de Cataluña, normalmente reintegrarse, en el caso de los milicianos y los soldados, a la lucha, o en el caso de los civiles, bueno, volver a esa... o hacer frente, mejor dicho, a esa dicotomía que las autoridades francesas en muchas ocasiones iban a proponer. Esa frase que muchos exiliados en sus memorias van a resumir en a España o a Franco. De modo que, bueno, insistir un poco en esas salidas y que yo creo que en el caso que nos ocupa son especialmente importantes en todos los periodos porque evidentemente en el momento que el territorio republicano o bajo control del gobierno de la república se va reduciendo, pues también esos flujos interiores van adquiriendo esas direcciones. Bueno, que para mí, quizás subrayar esos movimientos era algo que sí que me gustaría. Yo estoy totalmente de acuerdo con mis compañeros y, bueno, con la línea que tú planteabas, que planteabas tú también, Diego. No podemos entender el exilio republicano si no lo analizamos dentro de lo que es la historia de los movimientos poblacionales, la historia de las migraciones económicas y también políticas en España, en el Estado español. Se remonta a la época masiva, la tenemos a finales del siglo XIX hasta 1930 aproximadamente y ahí es donde está una de las claves de este exilio, por motivos políticos, por supuesto, que se va a ir expandiendo hacia los diferentes continentes y que seguramente no hubiera tenido semejante magnitud si no hubiese habido unas colonias de antiguos inmigrantes que estaban en los países de recepción tratando de recibir a estas personas que salían de una España asolada por la violencia y por la guerra y que necesitaba llegar a un destino en paz. ¿Qué sucede? Que la historia siempre tiene sus claros oscuros. En el caso que tú comentabas del norte del continente africano, del Magreb, de la zona del sur de la comunidad valenciana, de Alicante ha habido una corriente migratoria y unos flujos tradicionales con ese norte africano pero luego las decepciones van a ser grandísimas cuando llegan estos republicanos que huyen en el caso del puerto de Alicante en el Stambrug y llegan a ese puerto de Orán y se quedan atracados ahí, Orán o Argel. Orán de Orán. Llega Orán, el Stambrug, ¿verdad? Se quedan atracados y los hombres son mantenidos como delincuentes, como apestados dentro de un barco que no pueden bajar. Hay testimonios de antiguas inmigrantes que recordaban cómo siendo chiquititas iban en barcas a ayudar a estas personas que se habían quedado atrapadas en estos barcos. Cómo después, cuando consiguen bajar a tierra, muchos de ellos son condenados a trabajos esclavos, a la construcción del transsajariano en unas condiciones insalubres de esclavitud. Cómo muchos de los exilios que llegan después a América pasan además por esta ruta norteafricana. Yo en mi presentación ponía una foto del primer presidente de la Segunda República, Niceto Alcalá Zamora. Tardó 411 días en llegar al puerto de Buenos Aires. Estuvo detenido en el norte de África, pasó por Cuba, finalmente consiguió llegar. Y luego, cuidado, desde estos países de recepción, decimos que en su mayoría se brindó una ayuda humanitaria que por lo general partió del pueblo, de la población civil, pero también tuvo sus claros oscuros. En el caso de... Bueno, hubo muchas situaciones también de abuso, porque no podemos idealizar cuál es la historia. Hubo casos de estos antiguos inmigrantes que sí decían, bueno, yo voy a recibir a esta sobrina, por ejemplo, que viene exiliada, pero después había que pagar un precio, porque te hubieran pagado el billete, porque te hubieran ayudado a llegar. Entonces, la vida cotidiana fue muy difícil, en términos generales, dentro del exilio también y dentro de los países de acogida. Sin duda, así lo fue. Habláis de la importancia que es integrar el exilio republicano en los movimientos migratorios. Yo quisiera también que lo hiciéramos en el movimiento memorialístico. Es decir, en muchas ocasiones hemos planteado, y con un debate muy amplio, toda la cuestión que existe en torno a la reivindicación de las fosas comunes, de la necesidad de sumar y de dignificar la política del Estado, porque no se puede devolver la dignidad a quien nunca la perdió, pero el Estado tiene que dignificarse a sí mismo haciendo ese proceso de devolución y de normalización de las fosas comunes y demás. El exilio republicano ha jugado en ese sentido un elemento, digamos, marginal dentro de lo que se entiende como el mundo memorialístico. Quisiera preguntaros si sería correcto o no correcto utilizar, esto es polémico, el concepto de víctimas para hablar de los exiliados republicanos, de alguna manera, porque como ellos consiguieron sobrevivir, parece que son los más beneficiados, los que tuvieron la suerte de poder salir de la dictadura. Pero, es decir, en ocasiones la posibilidad de utilizar la idea de la víctima, es decir, de víctimas que perdieron su cotidianidad, perdieron su territorio, perdieron sus amistades, sus afectos, su horizonte de expectativas, digámoslo así. Analizarlo en ese plano también nos ayuda a conectarlo con muchas de las situaciones que hoy día vemos en las noticias y que son reales, pensando en que esto tiene que tener utilidad para los profesores de secundaria. Yo os preguntaría si el exilio republicano y establecer estas lecciones del pasado en clave de acierto y error con respecto a las políticas de lo que vivieron nuestros compatriotas en el año 39 y siguiente, se pueden establecer conexiones con muchas de las situaciones que se están viviendo en la actualidad. No podemos olvidar que los informes internacionales dicen que en estos momentos estamos en el mismo número de refugiados, incluso ya superándolo, que en los momentos de la Segunda Guerra Mundial. Estamos en torno a, en la actualidad, 2019, más de 50 millones de desplazados por motivos violentos de guerra y, bueno, es decir, creo que es importante recordar a la ciudadanía española que los españoles también estuvimos en esa situación y también vivimos ese drama. No sé, se me ocurre. Bueno, yo desde un punto de vista o el punto de vista que propone el debate en sí sobre las víctimas, es cierto que el término o la terminología a veces es excesivamente importante y normalmente va asociada a una serie de conceptos tradicionales que quizás pueden llevarnos a engaño. Para mí, llamar víctimas a aquellos que protagonizan este exilio es sin duda un acierto. Es decir, alguien que ha de dejar forzosamente, porque es un desplazamiento forzoso, su casa, su modo de vida, abandonando no solamente lo que le une a la tierra y a sus raíces, sino también en muchos de los casos a familiares, etc., etc., es una víctima de una forma de represión y por lo tanto hay que tenerlo en cuenta. Claro, intentar conectar cómo sucede en 1936, 37, 38, 39 esos movimientos con lo que está sucediendo en la actualidad, bueno, a veces es peligroso porque evidentemente no es tan sencillo como poner de un lado una imagen de alguien que está haciendo la ruta griega para venir desde Siria hasta Europa y hacer lo que está sucediendo en España. Pero sí que es cierto que podríamos intentar y creo que además no resulta excesivamente complicado establecer una serie de marcadores generales a través de los cuales nosotros podamos evidentemente pulsar si una situación de migración forzosa responde tanto entonces como ahora intentando hacer esa perspectiva comparada a esos marcadores principales. Principal marcador, por supuesto, si la salida de población evidentemente ha sido producida por razones políticas, razones de índole religiosa, etcétera, etcétera, etcétera. Veamos, ¿sucede que en el caso del año 39 son razones políticas o motivos políticos los que mandan fuera de su país a los exiliados españoles? Sí, lo son, sin duda alguna. Pero claro, ahí rápidamente podemos volver, igual que aparecía en vuestras comunicaciones, a esa contabilización que a veces como señalaba Bárbara es compleja, pero de decir, bueno, nosotros hablamos siempre de que hay casi medio millón de españoles que abandona a principios del año 39 España. ¿Eran todos ellos refugiados políticos? Esa es una buena pregunta y quizás esa es una buena pregunta que también los profes pueden hacer a todos sus alumnos. Pensad si realmente lo son o no lo son. Pensad si casi un mes después de que hayan salido muchos de ellos, casi 250.000, hablamos, ahí volvemos a las cifras, 300.000 en algunos casos, han vuelto. ¿Qué es lo que pasa con ese concepto de desplazados geográficos? ¿No? Entonces, podríamos entrar un poco a jugar entre ese concepto de desplazados geográficos, exiliados, refugiados políticos. Hay una serie de categorías que quizás conviene que manejemos con cautela, pero no solamente desde un punto de vista historiográfico, sino también por intentar hacer comprender a nuestros jóvenes ahora que las situaciones revierten cierta complejidad, que no todo es blanco o negro y que evidentemente hay gente que está huyendo de su casa porque resulta que los combates están al lado de su casa y tienen miedo de que le caiga una bomba encima, si me perdonáis la expresión, pero que en el momento que finalizan esos combates tiende a volver a su casa. ¿Por qué? Porque no tiene miedo de que sea represaliado políticamente. Y sin embargo hay otros que no tienen esa opción. Entonces, está clarísimo que aquellos que no tienen esa opción, que son víctimas no solamente de la represión, sino también del miedo que les genera el hecho de volver a su propia casa, van a tener que proyectar su vida en otro lugar que no sea aquel en el que la han estado desarrollando hasta ese momento. Sí, creo que aquí también se abordan dos temas sobre los que todavía tenemos mucho que hacer, sobre todo si hablamos de cara a lo que hoy en día se llama historia pública, la historia que llega a un público masivo, o sea, ya no solo a nuestro alumnado, sino al público en general. Estamos en 2019 y todavía debemos de seguir batallando para desterrar el mito del exilio dorado. El exilio no fue ningún lugar dorado, por supuesto, abogo también por rescatar la condición de víctima, pero cuidado, siempre teniendo esas víctimas con una agencia política, esas víctimas como sujetos, como personas que en muchos casos además parten al exilio obligadas con un alto componente de lucha política, digamos, y de lucha social y de lucha cultural, porque era gente que había trabajado como maestra de su pueblo o como carpintero o como, no lo sé, o sea, había tenido profesiones diversas como ya hemos dicho, pero había trabajado por mejorar una sociedad y de repente de un día para otro se ven expulsados de sus hogares. Esto sucedió también mucho en el caso de las dictaduras de los años 70 en América Latina donde se estableció una categoría de víctimas. en el caso de Argentina por ejemplo que es el que conozco más de cerca había una clasificación entre bueno, entre las víctimas están primero los desaparecidos después están los ex detenidos y después se les empieza a dar un algo de espacio al exilio. El exilio fue un lugar dramático a donde se sale con una mano delante y con otra mano detrás. Como dicen los estudios psicológicos el exilio además no cuenta con ese rito de la despedida o sea no está diciendo a nadie adiós me voy cuídate bien estate bien voy a ir a esta casa te vas sin nada y en el caso de los niños y niñas que hemos visto que fueron muchos y esto es algo que hoy estamos viendo en los exilios de la actualidad además ellos te dicen todavía hoy yo no me exilié a mí me exiliaron a estas personas se las llevan a otro lugar y pierden sus afectos más cercanos y esto está hoy en día en las imágenes que vemos de la población forzada que se está desplazando y que hemos de tener en cuenta y que hemos de conectarla creo y estoy segura con estas migraciones del pasado esta mañana recordábamos el profesor Joan Payés dice que hay tres tipos de profesores de historia quienes pretenden quienes simplemente hablan de la historia como algo que sucedió en el pasado quienes hablan de la historia relacionándola con unas causas y unas consecuencias y quienes deciden abordar la historia y llevar la historia a las aulas abriendo un diálogo con lo que sucede en el presente yo creo que si no tenemos la mira puesta en ello pierde sentido pierde sentido la investigación académica pierde sentido la investigación memorialística y pierde sentido nuestra docencia Bueno hablamos del exilio pero hablemos también de España es decir el exilio fue probablemente uno de los grandes parteaguas de la historia contemporánea o de la historia del siglo XX español y España perdió un capital humano formado en todos los ámbitos y en todos los órdenes la pedagogía lo sufrió la universidad lo sufrió es decir la pérdida de todo ese capital humano realmente es sustantivo sería importante explicar o poner el acento también en esto a la hora de abordar dentro de un aula y explicar lo que supone el exilio no solo para los exiliados sino como pérdida de oportunidades para todo un país lo que supone tener que cerrar laboratorios completos de las facultades como ocurrió en la Universidad Central de Madrid porque prácticamente todos los profesores se tuvieron que ir al exilio o fueron depurados lo que supuso en el ámbito de los derechos sociales para hombres mujeres niños es decir el proceso de retroceso creo que es significativo en ese sentido y conectándolo con esto claro estamos en el 80 aniversario por primera vez el gobierno España ha decidido realizar un homenaje acercarse a los exiliados pedirles perdón y además tratar de hacer actividades también como estas de acercamiento y de difusión para que podamos abordar e introducir de una vez por todas o por lo menos hacer un pequeño salto en el acercamiento en eso que Bárbara dice también de la historia pública acercar a la ciudadanía y concienciar de que esto existió imágenes que vemos en el telediario son imágenes que pudieron vivir nuestros abuelos o nuestros bisabuelos y son experiencias que nos acercan por lo tanto cómo plantearíamos estas cuestiones a mí perdonadme pero hay algo precisamente en esta en esta intervención Jorge justo al final que resulta de una importancia capital es decir el hecho que nosotros ahora mismo tengamos la oportunidad de hacer lo que estamos haciendo de reflexionar desde un punto de vista público y privado cuando nosotros lo hacemos sobre el exilio solamente puede traer beneficios no es que yo crea ciencia cierta en la naturaleza del proyecto que también porque me apasiona es evidente pero creo que es importantísimo porque contribuye sobre todo a desmontar algunos de los grandes mitos y leyendas que se han ido construyendo tanto positivos como negativos sobre precisamente esa España sobre el exilio y yo creo que únicamente de esta forma es decir intentando acercarnos a ese exilio conocerlo un poco mejor huyendo si queremos del estudio de las migraciones contemporáneas españolas que solamente se fijan en ese punto de destino sino intentando analizar las experiencias de tránsito las experiencias de salida de llegada las experiencias de ese exilio es a través de esa construcción de una nueva historia social del exilio de donde bueno podemos al menos crear un caldo de cultivo del que salgan productos que sean interesantes para insisto mejorar nuestro conocimiento y combatir esas leyendas porque me toca de cerca con mis temas de investigación y con esto termino evidentemente una de esas grandes leyendas insisto que además tiene mucha importancia porque demuestra que había una necesidad tanto en la sociedad española como en la sociedad francesa de reivindicar algunos episodios concretos de la historia de ambos países o la historia que ambos países compartimos es precisamente la liberación de París nosotros hemos visto como en los últimos diez años más incluso en los últimos quince años hay toda una industria cultural en torno a este fenómeno a este hito histórico si queremos que se ha ido desarrollando con diferentes formatos muy diferentes formatos no solamente libros no solamente no muy diferentes formatos pero claro intentar conocer en realidad qué es lo que sucede en ese periodo y no solo eso sino qué es lo que sucede a la vez en otros teatros de operaciones permitidme que utilice la terminología que no solamente sean París al final acaba diciéndonos que durante muchos años los adoquines de París habían sido muy 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 atractivos para una industria cultural que resulta que no vio eso atractivo en la arena del desierto libio donde había gente que estaba haciendo exactamente españoles que estaban haciendo exactamente lo mismo que otros lo estaban haciendo en París de modo que esto insisto es solamente un ejemplo traído por supuesto a mi campo para intentar lanzar esta reflexión de bueno hagamos esto hagámoslo bien pero para qué para evidentemente formarnos de nuevo sobre cuáles son estas características de este exilio pero también para intentar contribuir a dejar de lado esas leyendas esos mitos que han ido construyéndolo y deformándolo especialmente durante tantos años porque vuelvo a decirlo hay un interés clarísimo en España de recuperar este tipo de estudios acerca del exilio única y exclusivamente a partir de los años 80 seamos serios y anteriormente a eso y esto también hay que decirlo había sido una bibliografía mayoritariamente construida por los propios protagonistas de ese exilio la que se había encargado de al menos conservar esa memoria reflexionemos ahora sobre esa memoria pero hagámoslo insisto de forma crítica para poder como bien dice Jorge bueno construir y sacar algunos nuevos aspectos sí pero además es que a mí me sigue pareciendo increíble que recién en este año se haya creado esta comisión interministerial para la conmemoración del 80 aniversario del exilio republicano la distancia que llevamos con los países de recepción del exilio en cuanto a reconocimiento de la aportación que estos hombres y mujeres lo mejor buena parte o sea una gran parte de lo mejor que había en la sociedad española de los años 30 se tuvo que ir al exterior y cómo han sido reconocidos en América Latina cómo han sido reconocidos en la ex Unión Soviética cómo han sido reconocidos incluso en el norte de África y aquí además de lo que todavía tenemos adentro de nuestras cunetas sin reconocer cómo tenemos que empezar por estos actos institucionales que parece que sea algo bueno simplemente coyuntural porque este año tenemos una fecha clave pero vamos a ver cuánto tiempo ojalá ojalá que dejemos una buena semilla con todos estos trabajos que estáis haciendo sería increíble pensar que en España ojalá a lo mejor a partir de ahora podemos empezar en ello durante el último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en Argentina se reconoció el 14 de abril como el día del exiliado republicano español cuando aquí vamos a tener un día de conmemoración del exiliado republicano español si todavía estamos teniendo que sacar a la luz con una lupita temas que están muy encapsulados porque todavía están muy encapsulados dentro del mundo de la academia todavía nos está costando mucho llevarlos a los medios masivos globales con un lenguaje que se pueda entender y que podamos decir esto forma parte de nuestra historia cómo nos está costando llevarlo a las aulas y qué sencillo es y cómo a todos porque siempre podemos pensar ah no es que yo no tengo familiares que formaron parte del exilio republicano hay una actividad fantástica que se hace en las aulas sobre todo en infantil se sigue conservando que es el árbol de las familias el árbol genealógico bueno para preguntar de dónde vienen tus familias quién son tu padre tu madre tus abuelos y demás si este árbol lo seguimos manteniendo en niveles de primaria en niveles de secundaria y tratamos de enfocar un poco las preguntas y tratamos de preguntarles bueno cuando hagáis las entrevistas a vuestros abuelos y abuelas preguntarles por qué ahora están viviendo aquí de dónde son ellos y cómo fue que vinieron y encontramos muchísimas historias la gran mayoría de las historias están relacionadas con historias todavía tenemos esa generación que todavía está viva quizá cuando eran niños o cuando eran adolescentes pero que sí que tienen que salir del pueblo porque bueno a un vecino le han avisado que le iba a pasar algo entonces él o ella decidió irse para la capital o bueno tenían miedo porque son historias comunes que forman parte de nuestra historia familiar y de nuestra vida privada y que debemos seguir aflorándolas y atajándolas desde una manera también pues bueno pedagógica íntima y pública sí yo creo que queda mucho camino por andar no sé si os acordáis yo cuando comencé a dar clase en la universidad que fue en 2008 en las asignaturas de historia contemporánea de España ni siquiera se hablaba del exilio republicano hoy en día ya está es decir ahí está presente también en los máster yo creo que poco a poco se va avanzando se va avanzando en ese camino de integración pero es un proceso absolutamente absolutamente lento quisiera que dedicásemos los últimos minutos de este coloquio a dirigirnos directamente a los profesores a los que va dirigido el curso y hablarles precisamente de ampliar un poco las ideas y las posibilidades que tenemos de introducir el exilio republicano en el aula yo hacía referencia a la página web del ministerio de cultura de los campos de los españoles en campos de concentración nazis porque es un ejercicio que yo he hecho con jóvenes con adolescentes familiarmente cercanos que les he dicho cuando les cuentas a todo el mundo el holocausto está obligatoriamente en el currículum y tiene que estar presente pero cuando les explicas que dentro de toda esa barbarie también hubo españoles y les dices hace el ejercicio de entrar ahí pon el nombre de tu pueblo y suele haber alguno o suelen encontrar creo que es una forma tal vez muy significativa de iniciar el proceso de demostrar cómo puedes acercar a alguien y decirle es que aquella barbarie que hemos visto en tantas películas en tantas historias también España formó parte de esa historia de alguna medida la historia del exilio republicano no solo es la historia de España es gran parte también la historia del mundo podemos decir occidental ¿qué elementos querríais ampliar en torno a esta cuestión o qué ejemplos si os ocurre que podríamos decir hitos con los que uno podría comenzar una presentación en clase para avanzar o para llamar y despertar la atención más allá de saber que tenemos que competir con las tablet y todos los aparatos que distraen un poco a veces el interés por el contenido histórico yo creo que tenemos bueno yo he avanzado uno ahora que estaba hablando de este árbol genealógico y de esta indagación dentro de nuestras propias familias la historia oral invito a todo el profesorado que está viendo este curso yo sé que muchos y muchas ya lo estamos practicando y llevándolo a nuestras aulas es sencilla es una herramienta metodológica fundamental para ir construyendo esa historia desde abajo y para ir acercando el exilio a nuestras aulas la fotografía es otro elemento indispensable en nuestras presentaciones habéis visto que iban saliendo imágenes detrás son imágenes para trabajarlas en sí quién está haciendo esa imagen qué está pasando en esa imagen quiénes están reflejados en esa imagen y estas imágenes nos sirven además para conectarlo con lo que hablábamos antes también con estos exilios con estas migraciones forzadas que están teniendo en lugar en la actualidad tú Diego nombrabas la ruta de Grecia para llegar a Alemania a diferentes países europeos os recomiendo el trabajo visual del reportero gráfico Javier Bauluz premio Pulitzer creador de periodismo humano bueno tiene una página que se llama buscando un refugio para mis hijos y hace una porque también no podemos vivir sin estos medios digitales hoy en día y creo que es bueno también que convivamos con ellos de una manera lo menos conflictiva posible este señor va siguiendo la ruta de estos refugiados y refugiadas en la actualidad desde Grecia hasta que llegan a Alemania puedes ir pinchando en los diferentes lugares que van teniendo las etapas si vamos viendo esas fotografías con detenimiento y vamos proyectándolas de manera sincronizada con las fotografías del exilio vemos paralelismos vemos fotografías prácticamente iguales en blanco y negro y en color propongámosles a nuestro alumnado que las analicen que describan que ven que hagan un ejercicio además también de imaginación histórica y de empatía que piensen que reflexionen y que sientan que le estaría pasando a esa criatura que está en esos momentos en manos de su madre y con un grupo de mujeres alrededor con una mirada perdida o sea llevémoslo al aula y trabajemos con ellos yo creo que vamos a tener estamos teniendo ya resultados espectaculares cada vez que hacemos alguna de estas pruebas en nuestras aulas contamos con muchísimo material a nuestra disposición yo siempre propongo un poco en la línea una actividad que es reflexionar insisto sobre el tránsito y cómo ha sido ese tránsito y especialmente en las condiciones del tránsito es decir lo podemos hacer a través de esa historia oral como bien decías Bárbara y ver efectivamente que la mayoría de refugiados cuando hablan de su tránsito de la frontera pues hablan de unas condiciones determinadas y especialmente de que si habían podido llevar hasta la frontera con X enseres allí tuvieron que abandonar muchos entonces una de las actividades que propongo siempre es sobre una mesa desplegar un atillo que en la época se utilizase un atillo me refiero o sea el espacio de un atillo y que en ese momento intentasen reflexionar los alumnos sobre las cosas fundamentales que ellos colocarían dentro de ese atillo ¿no? es decir evidentemente ¿pondrías tu teléfono móvil ahora? sí claro pero ¿y pondrías el cargador? bueno no sé ocupa sitio habría que ¿no? quizás hacerles reflexionar sobre no es otra cosa que las necesidades es decir y la ropa interior entonces me caben dos mudas pero si pongo tres mudas no puedo poner el cargador del móvil ¿qué es lo que eso está pasando ahora? pues que piensen en qué es lo que se estaba llevando en ese atillo alguien que dejaba toda su vida detrás de ellos ¿no? toda su vida del otro lado de la frontera no que esa es una actividad que yo siempre intento que hagan no que reflexionen sobre eso al igual que les digo que cuando hablamos de medio millón de personas se tienen que imaginar que si nosotros ponemos a medio millón de personas dándose la mano la envergadura de esa cadena humana podría perfectamente cubrir la distancia que hay desde el Golfo de Vizcaya hasta Porvou y esto es algo que la gente no imagina porque es tal la dimensión del fenómeno que la gente a veces nos perdemos la gente digo a veces nos perdemos en esos grandes números ¿no? entonces tenemos que reflexionar un poco sobre eso y sí que de nuevo sobre las rutas ahí puedo recomendar una web que es recurrut.eu que viene de un proyecto europeo que estuvimos trabajando ya hace unos años en el 2015 2014-2015 donde lo que hicimos fue intentar documentar balizar para que si se quiere desarrollar esas rutas a través de rutas que insisto a través del Pirineo por todos todos los sectores pirinaicos es decir tenemos siete rutas repartidas desde el País Vasco en Navarra Aragón y Cataluña de modo que pueden revivirlas si tienen la suerte de poder hacer un viaje con sus alumnos y hacerlas andando es magnífico y si no tienen una posibilidad de hacer una visita virtual incluso tienen una aplicación en su móvil que pueden insisto trabajar sobre ellas donde se van a encontrar varias cosas uno van a ver el trazado van a ver inmediatamente a golpe de vista van a ver cuál es el desnivel de la ruta cuidado no es lo mismo atravesar la frontera por Irún que hacerlo por el paso de Bielsa que el desnivel que vas a tener que salvar no es el mismo hay que estar fuerte ahora para hacer esto evidentemente que piensen que va a nevar y que si ahora planteamos la actividad para hacerlos todos juntos con nuestra clase en noviembre en diciembre en enero no vamos a poder pero es que esta gente se estaba yendo en primavera ya había nieve entonces bueno un poco que reflexionen sobre las condiciones materiales también de esas salidas y bueno ahí van a encontrar también otros recursos que les van a resultar interesantes pero sobre todo que piensen que no es tan fácil como decir bueno salimos y ya está no hay que pensar en cuáles son también las condiciones materiales que tuvieron que afrontar en ese momento si el tema de las pérdidas yo creo que hay que llevarlo al aula también materiales culturales también y emocionales tú hablabas también antes en un momento del coloquio de cómo había habido una parte fundamental del legado cultural científico de este país que se había perdido en el exilio tenemos que volver o insistir en movilizar a nuestro alumnado con preguntas que les hagan pensar que todo lo que tenemos hoy en día durante mucho tiempo no se tuvo y durante algún tiempo se tuvo se logró durante los años 30 hubo unos logros espectaculares en muchos aspectos que después se perdieron durante los 40 años de dictadura hablábamos de las mujeres en el exilio también algo que estamos repitiendo es que bueno las mujeres sobre todo en América Latina se convirtieron en el pilar de esos hogares exiliados se convirtieron también en ese puente de integración con los países de recepción que mantenían el vínculo con el país del que habían salido y con el país al que habían llegado a través de sus hijos de las segundas generaciones simplemente combinando recetas que se comían tradicionalmente en sus pueblos de la península ibérica fueran de la región que fuera con las comidas que se comían en el país de recepción simplemente conservando expresiones en el lenguaje cotidiano que las hicieran llegar a devolverlos mentalmente o afectivamente a sus hogares pero ellas perdieron mucho también las mujeres en los años 30 en la península ibérica habían logrado acceder a unos lugares del conocimiento y a unos lugares de la sociedad que estaban solamente designados para los hombres ya estuvieron ahí un logro muy importante cuando llegan a estos países del exilio a estos países de acogida a estos países de recepción van a perder muchas de esas posibilidades y muchos de esos espacios que habían logrado ayer repasaba el libro de una de nuestras colegas Elena Díaz que ha trabajado sobre las masculinidades en el exilio republicano en México y decía como una de estas mujeres que llegaba al exilio en México uno de esos días pues quería salir al bar a tomarse un vino a refrescarse y cuando entró vio como todo el mundo la estaba mirando y el dueño del bar le recordó que es que ella no podía entrar ahí que estaba vetada la entrada a mujeres y cuando salió afuera vio que efectivamente había un cartel prohibida la entrada a niños a borrachos a vagabundos a perros y a mujeres muchas de esas mujeres se vieron obligadas a quedarse encerradas en sus hogares y a ser el sostén de esas familias que estaban totalmente destruidas pero que tenían que continuar hacia adelante con lo cual llevemos todos estos temas al aula y conectémoslo con nuestra realidad justo conectando con el tema de las mujeres precisamente y no solamente tal y como lo abordas ahora sino también con cómo había sido tu intervención anterior efectivamente hablando de otra mujer de otra colega además también conocida por Elena pero conocida por todos nosotros como es Guadalupe Adámez y el magnífico libro que escribió esos gritos de papel esas cartas del exilio español precisamente una de las actividades que se puede proponer a los chavales y que está funcionando muy bien es reflexionar cómo evidentemente habían sido o habían muchos de estas familias logrado hacerse embarcar hacia Latinoamérica en ese periodo y en esos casos hay muchas veces en las que las mujeres jugaron efectivamente un rol capital para poder escribir esas cartas solicitando ayuda a los diferentes organismos para poder embarcar bueno hagámosles escribir una carta ¿cómo escribirías Jorge una carta diciendo mire yo acabo de salir de una guerra y no quiero meterme en otra que viene dentro de tres meses me quiero marchar a México bueno pues digámosles como lo hacían o digamos hey intentad convencerme de que os queréis marchar y pensad que no solamente voy a recibir la vuestra que voy a recibir otras 5.000 en las que voy a tener que discriminar aquella que me parezca más relevante incluso preguntemos en nuestras familias si quedan cartas yo estoy segura que debe haber todavía armarios donde están guardadas esas cajas con papelujos adentro que nadie sabe lo que son miremos preguntemos indaguemos en nuestras familias donde están esos legados donde están esos trocitos de papel que conservan la historia muy bien yo apostaría porque lo dije en la presentación también por una perspectiva transversal es cierto que esto es un curso muy dedicado a profesores de historia pero el exilio republicano se puede abordar desde el ámbito del programa de literatura del programa incluso de la física porque hubo grandes físicos que se perdieron de las matemáticas de la filosofía de cualquiera de las asignaturas que están recogidas en el currículum de secundaria y bachillerato la posibilidad de dedicar por ejemplo una jornada monográfica trabajando con los distintos departamentos de los centros de enseñanza secundaria y hacer reflexionar sobre los distintos elementos y esa transversalidad que tiene el exilio republicano me parece que también sería algo que nos ayudaría a potenciar una mirada mucho más no solo circunscrita al tema de la histórica sino para explicar y hacer entender a los estudiantes que está dentro de un contexto mucho más generalizado todas las y para los centros incluso tenerlo como un contenido a trabajar por proyectos que una de las más a todas las áreas que están en el centro yo creo que también es un camino que se puede explorar y que queda mucho por hacer bueno no sé si queréis añadir algo más yo creo que ha sido muy interesante vuestra en fin os agradezco mucho la participación y que hayáis estado aquí con nosotros esperemos que vengan más cursos esperemos que haya que continuemos trabajando desde distintas opciones y mirando claramente al exilio también como un instrumento para entender el presente y entender el futuro agradecer al INTEF por supuesto su predisposición su plena colaboración y su la capacidad que ha tenido a la hora de desarrollar este trabajo que sin duda sin su implicación no podría haber sido posible durante todo el año hemos hecho grandes actividades académicas institucionales en estos momentos hay una gran exposición en la biblioteca nacional que está abierta y que recibe a profesores con sus estudiantes para explicarles también el exilio en fin va a haber unidades didácticas específicas que van a desarrollar el tema del exilio republicano yo creo que algo algo confío que quede para el futuro así que nada y muchas gracias 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 por ver el video.